¿Qué me importa que Xavi diga? Xavi juega en Qatar, no tiene interferencia ninguna, jugaba. No sé, si quieres que te diga, no lo sé. Cristiano es un futbolista extraordinario, un futbolista de época, pero el problema que tiene es que hay otro que ha sido prácticamente el mejor futbolista de la historia. Y ese es un problema, y compararlo, pues para mí no hay color. Para mí, y creo que para todo el mundo que le gusta el futbol, si no eres del Madrid, claro. Algo ayer en Internet, el jugador más buscado en Internet soy yo. Así que cuando alguno es jugador, es entrenador, quiere aparecer en las portadas del periódico, hablan de Cris, es normal. Yo veo eso como una promisión. ¿Qué me importa que Xavi diga? Xavi juega en Qatar, no tiene interferencia ninguna, jugaba. No sé, si quieres que te diga, no lo sé. Xavi ha ganado todo, mundiales, europeos, y nunca ha ganado un balón de oro. Así que, si le dice que yo tengo azar en compartir con ese hijo, y jugar tres veces el balón de oro. Así que para mí es un privilegio. Así que a mí no me importa qué decir. Chau. 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 Gracias por ver el video.